Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas antes de comenzar para los que no tengan idea de cómo va esta competencia hay un evento donde tienes que seleccionar un piloto dar apoyo dependiendo de los robots que tú tengas en mi caso yo apoye a mi tocayo ricardo porque bueno de verdad creo que es latino y aparte de que es latino no se trata de eso pero yo si yo tengo el robot de meter y el fenrir que los utilizó demasiado si la batalla va muy similar muy similar digamos que todavía no hay una ventaja como que si me entiendes así como que tú digas ya ganó este piloto interesante déjame en los comentarios qué piloto estás apoyando y cuáles son esos robots que más utilizas en batalla ok fíjense de gente me hice este hangar esta es mi cuenta si esta es mi cuenta me hice este hangar lo estoy usando de esta forma de verdad que considero que es un hangar que está muy bueno y este que está acá es bastante castroso demasiado castroso diría yo pero bueno este es el hangar que tengo así gente y como ustedes ven no tengo fafnir no tengo orochi y no estoy usando ahorita ningún arma gel o escadi o algo de eso porque bueno muy en el fondo mío me gusta mucho en la corta distancia como ustedes ven tengo a este hog así para poder destruir a los fafnir en ciertos mapas ok esta batalla estuvo muy buena mucho muy buena recientemente me había quejado con algunas personas de pixonic me había dicho que el matchmaking no a mí no me está funcionando y supuestamente el matchmaking está funcionando bien fue lo que por allí leí como respuesta pero les puedo decir en términos generales a mí no me funcionó mucho si gente yo ya me había quejado varias veces de este tema pero ejemplo yo yo dedico dos horas tres horas máximo pero dos horas es el promedio en jugar al día guard robots y en ese tiempo testeo si testeo a las cosas estaba jugando en mi cuenta para ver qué hangar podía armar recuerden que yo estoy patrocinado pero a pesar de eso no estoy usando fafnir y orochi y eso que tengo varios de esos y ok entonces que me suele pasar no sé déjame en los comentarios si tú sabes me topo dúos de mi lado liga campeón y liga experto el de liga experto en nivel 987 yo no sé si eso es una técnica de verdad ayúdenme en los comentarios si es una técnica para bajar de liga están usando todo el mundo está bajando de liga como loco y bueno de verdad que me he topado mucho eso y me da como cierto fastidio porque bueno de verdad que tengo un poco tiempo en el día y entró y me pasa mucho eso sí lo otro que me pasa es que me toca una escuadra y mis aliados se van uno o dos se van de batalla y pues simplemente pierdes y simplemente pierdes porque bueno la gente pues yo lo entiendo no es yo también haría eso yo les soy sincero yo también haría eso pero bueno no lo hago porque bueno no tengo un buen hangar y pues puedo dar batalla así pero es bastante fastidioso que te destruya un clan ok y he estado jugando con mi cuenta y me armé este hangar que ustedes ven tengo al hades el hades puede ser que le cambia las armas le coloque un arma gel y dos snaer puede ser si depende de qué tanto faz ni me consiga pero así como lo tengo me ha funcionado muy bien gente les voy a decir de verdad la gente que me deja en los comentarios me dicen pinceladas llevo dos años jugando un año jugando y no tengo nada le me captó de verdad que el juego está complicado la economía pero he visto he visto que muchos cometen la equivocación de tener un orochi nuevo un revenal tienen no una ni dos si no tienen dos el 12 cada 12 12 snarl que prácticamente son seis armas nuevas y de verdad que así es bastante complicado yo le haría el consejo no se los voy a dar cuando haga el vídeo pero yo les haría el consejo que ya en tu hangar deberías de tener mínimo tres robots viejos que funcionen bien enfocarte en esos robots y subirlos al máximo eso es lo que yo hago gente yo siempre uso el fenrir siempre uso el hades he hecho vídeos del hades muchas veces a veces los saco porque pruebo cosas pero cuando yo juego en serio siempre tengo al hades lo tenía con sonicas ahora le coloque estas armas tóxicas si traten de hacer lo mismo tener al menos tres robots que funcionen bien y ustedes les pueden ir rotando las armas de vez en cuando si las armas sonicas siguen funcionando muy bien le coloque las tóxicas simplemente por ir probando pero me gusta más helades con armas sonicas ok como ustedes están viendo tenemos un control tenemos un control de balizas yo hago lo que siempre hago de verdad me voy hacia un lado y doy batalla en ese lado de verdad que esa técnica piense que la está aplicando el amigo del clan gel este bendito del clan war que me bajó toda la vida con ese escorpión para los que tengan dudas el escorpión sigue funcionando y fíjense que es un toma y dame yo recupero la baliza me la quitan y viceversa así vamos allí en una batalla constante muy pocas veces se alinean los planetas en este juego y tengo una batalla tan buena gente dejamos los comentarios que estás pensando tú del matchmaking cómo está funcionando de verdad que por allí he visto muchísimas quejas de la gente que baja de liga yo ya hice lo que podía hacer gente de verdad que les doy el consejo a los que se consigan y demasiado farmer denuncien lo por la ayuda del juego no solamente por el sistema de denuncia del juego al final de batalla no sino tomen capturas de las estadísticas y del hangar donde se vean las armas también y lo trito para tratar y hacen un ticket de ayuda y le dicen que es alguien que bajó de liga si acuérdense que en inglés se llama tanque si el que baja de liga es tanque no vayan a decir que es un farmer porque farmear es normal en todos los juegos se farmean estoy usando este titán gente le tengo doble sigilo puedo destruir demasiado horrochi y de verdad que me ha encantado este titán lamentándolo mucho pues el noven que es mi titán favorito ya no lo estoy usando ya no me parece tan bueno como este este de verdad que está demasiado demasiado bueno pero bueno de verdad que yo les doy el consejo que si se lo ganan y están en ligas bajas suban de nivel el titán hasta nivel hasta lo que puedan si yo diría que nivel 90 ya es un muy buen nivel pero me he encontrado que el titán minos sigue funcionando muy bien el titán noven sigue funcionando muy bien cuando juegas en equipo así que bueno yo les diría minos noven y este este muro med es lo que más está dando batalla de verdad que el charanga funciona pero bueno es muy fácil destruirlo fíjense que los enemigos nos estaban llegando por todas partes de verdad que esta gente jugó muy bien nos llegado por este lado por el otro lado nos tenían prácticamente cercados este noves no me dio soporte en este punto sí y bueno de verdad que se hizo lo que se pudo gente pero fíjense que es una batalla digna de pay to win aquí había esto que nos estamos matando aquí al frente estábamos muy bien nivelados gente gente muy bien nivelada pocas veces me pasa eso y se las quise mostrar la batalla por eso porque fue una batalla muy buena y bueno en lo particular puedo decir que yo no utilicé fafnir sí que sí estoy chetado las cosas como son pero no utilicé fafnir ni orochi que considero que te dan muchísima ventaja demasiada ventaja de verdad es una vaina loca esos robots no es que me enfermen ojo no es que me enfermen porque alguien me comentó eso por allí porque yo los tengo tengo dos robochi al mk3 y tengo un fafnir al mk3 y tengo otro que me gané que no lo he subido porque no pienso sobre ello acá saco al fainberg finalmente el acto de destruir a este titán no es y como me sorprendió las armas de abajo la estas armas que tienen aspectos corrosivos viento como me bajó la vida tan fácil gente de verdad que hace un daño descomunal un daño descomunal esas armas y voy a probar porque quizás el nodens con cuatro de esas armas se puso buena la otra vez esas armas no funcionaban pero si no me equivoco que le hicieron un buceo y yo no las volví a probar voy a probar él no es así a ver si se pone bueno porque me bajó muchísimo la vida y las cosas como son ese fendril que yo tengo está súper súper chetado bueno gente fíjense que al final se hizo muchísimo daño yo que en el top me hice 7.8 pero mis aliados se hicieron 5 4 4 bajos todo el mundo hizo un muy buen trabajo y fíjense que el otro el enemigo hizo casi 7 de verdad que estuvo muy buena esta batalla nos vemos en un próximo episodio gente se les quiere bye bye